Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Hoy presentamos segmento. Les cuento un poquito. A Pilar Jiménez la conocí hace varios años y me hizo, me checó mis números y me hizo todo un estudio que la verdad me ayudó bastante para seguir con mi vida. Los números, los números hablan, los números te dicen un poquito de ti, de, de, no, no me voy a adelantar porque yo no soy la especialista, pero le doy la más cordial bienvenida a Pilar Jiménez, quien es numeróloga, y cuéntanos un poquito sobre ti, mi querida Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amparo? Qué gusto estar aquí en este espacio con toda la gente bonita que te está escuchando en este momento. Y pues yo feliz, ¿no? Feliz de compartir este espacio. Y pues bueno, estamos aquí pues para compartir muchas cosas que a veces pasamos por alto. Y mucho tiene que ver con nuestro crecimiento interno. Todo tiene que ver, yo creo, ¿no? Todo tiene que ver. Si no, lo checamos bien. Vamos a hablar de muchos temas, obviamente en algunos donde soy especialista. Claro. En otros donde no, porque vamos a traer invitados. Ay, me encanta. Que son especialistas, cada quien es lo que sabe, ¿no? En este tema, para compartir justamente con todas, con todo tu auditorio esta parte, ¿no? Este segmento, Pilar, es pensado en sanar el cuerpo y sanar el alma. Obviamente, si nosotros sanamos el alma, el espíritu, si estamos más tranquilos y conocemos un poquito más de nuestra persona por dentro, vamos a sanar nuestro cuerpo y vamos a estar muchísimo más felices y todo va a fluir. Así es. Entonces, todo son vibraciones. Todo es vibración. Y tampoco se trata de que seamos todo el tiempo yujú arriba, ¿no? No, no se trata de eso. Porque el ser humano, tenemos una naturaleza bastante compleja, ¿no? Pero aquí lo importante es que te aprendas a conocer más tú, que tengas herramientas de autoconocimiento, que te empieces a cachar, ¿sabes? Ay, ya sé por qué es esto. Exacto. O sea, que no eches la culpa al otro de todo lo que de pronto nos pasa, porque sí somos buenos para eso. La verdad. Yo nunca tengo la culpa, todos los demás están. Claro, todos los demás son los culpables de mi situación y de mi circunstancia, cuando en realidad no es así. Sabemos que si somos conscientes, tomamos conciencia de nuestra interioridad, ¿no? Y podemos ir un paso adelante. Todo lo demás va a ser. ¿Sabes cómo me doy cuenta cuando las personas son felices? ¿Cómo? Y a veces, a veces es, mira, obsérvalo. Son las personas que no se meten con nadie, que no están en la vida de nadie, que no están opinando de nadie. ¿Y sabes por qué? Porque están trabajando en ellas. Entonces, ahí te das cuenta cuando una persona es feliz. Si una persona es metichona, está queriéndote dar, ya sabes, los mil consejos que nadie le pide, y de pronto a lo mejor critica, y te dice, y interviene, ¿no? Es una persona que no es feliz. Cuando tú te das cuenta de eso, dices, ok, hay que ir hacia adentro, ¿no? ¿Qué te está faltando? ¿Desde dónde estás actuando? No estás siendo consciente ni de tu poder, ni de tus palabras, ni de nada. Entonces, de esos temas así bonitos, nos vamos a tratar aquí. Pero sobre todo, quiero que se vayan siempre con una reflexión, Amparo, porque esa es la idea, ¿no? Que te vayas con una reflexión, porque es justamente como te decía hace un ratito, ¿no? Vamos a tomarnos una infusión calientita. De esas que nos gustan, ¿no? Aquí hay. Todos nos gustan las infusiones, cuando son florales, frutales. ¿Cómo haces el proceso de la infusión? Lento, ¿no? Fuego lento, la dejas, bueno, no hierven. Ya sé, ahí investigué que las infusiones no se hierven. No, no deben de. Dejas que se repose y luego la filtras. O sea, es todo un proceso, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a llevarnos con todo un proceso en donde vamos a conocer diferentes herramientas que nos permitan justamente, ¿qué? Conocernos mejor. ¿Para qué? Para ser mejores personas, sanar cuerpo y alma, por supuesto, y vivir felices. Que esa es un poco la idea de lo que venimos, ¿no? Claro. ¡Ay, me encanta, me encanta! Y el tema que tenemos en este mes, bueno, en este mes, en este inicio, estamos iniciando septiembre, estamos iniciando nuestro segmento, es enfocado en la numerología de septiembre, o sea, en todos los virgos. Sí. Saludos especiales a todos los virgos y a los que cumplen años en este mes. Así que pongan mucha atención, por lo menos en el programa de hoy, porque realmente se van a llevar algunas sorpresas al final del programa. Hay regalitos. Va a haber regalitos. Entonces, necesitamos que estar como muy atentos, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Y para no ir, simplemente para que todos tengamos el mismo contexto, muchas de las herramientas que vamos a ver aquí, seguramente algunos las conocemos, otros seguramente no. Ok. Hablaremos de astrología, hablaremos de numerología, que por supuesto, de Kabbalah, ¿no? Hay unas personas que dicen, ¿y eso qué es, no? Vamos a hablar, por supuesto, de barras axes, que ahorita es como la gran moda, y digo moda porque hay mucha gente que las está, ¿no? Ok. Pero, ¿qué tal que hablemos un poco de cuencos tibetanos? ¿Qué tal que hablemos de yoga, que es una gran disciplina, ¿no? De ángeles, ¿no? Los ángeles terapeutas también son algo que es algo muy, digamos, también de moda. No quiero hablar de modas porque luego se malentiende, ¿no? Ok. Pero, ¿qué tal la meditación? ¿Qué tal la ayurveda? ¿Qué tal? Hay tantas disciplinas, el Feng Shui para las casas, ¿no? La energía de las casas. Bueno, podemos hablar de muchísimos temas en esta sección, y en cada miércoles vamos a estar hablando de uno diferente que sume a tu vida, ¿no? Que te lleves algún temita a tu casa, que platicar en una infusión con tu amiga, ¿no? Con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, y que sea un tema interesante para seguir aprendiendo más, ¿no? Porque de eso se trata. De eso se trata. Para conectar hay que conocer, así dicen los cabalistas, ¿ok? Para conectar hay que conocer. Sí. Si no conecto, es muy difícil que yo, este, pues, me transforme, pero para conectar necesito conocer, ¿no? El conocimiento es lo que nos da la transformación. Eso. Así que, felicidades a todos nuestros, Virgo. Ay, por acá nos acaban de mandar un mensaje. Raj Foro dice, el 19 de septiembre es mi cumple. Oh my gosh. Pues, estamos ahorita de manteles largos con todos mis Virgo hermosos, por eso les deseamos un feliz cumpleaños que está vigente prácticamente hasta el 22 de septiembre, así que este espacio va a ser para ellos, ¿no? Los Virgos son los ganadores en esta ocasión. En esta ocasión. Y estamos arrancando no solamente un programa, está padrísimo con Amparo, ¿no? Gracias. Con esta sección de dos horas ya. Muchas felicidades. Gracias. Sino también estamos arrancando un mes. Porque digo, estamos a día seis, pero estamos. Apenas vamos. Estamos arrancando. Por eso está bien padre hablar de Virgo, porque para mí septiembre es como el enero, ¿no? Y hace rato que escuché a nuestro doctor Tomás, justamente me recordé que estamos en el mes justamente para iniciar, ¿no? Ajá. La entrada del sol nos invita a sentarnos, a reflexionar sobre nuestra productividad, ¿no? ¿Qué tan productiva eres hasta este momento? Mal, bien, más o menos. Ok. Te necesitas organizar o de plano andas perfecta, ¿no? Esas son de las cosas que te tienes que poner a pensar. Es un buen momento para que cheques cómo están tus rutinas, ¿no? Ok. Como te debes de ordenar en temas laborales, por eso me encanta el mes Virgo, porque nos invita a revisar nuestras dietas alimenticias, nos invita a profundizar en temas de lo que consumes diariamente en mente y en cuerpo, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Y obviamente en cuestiones laborales, ¿cómo te estás ordenando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo llevas esa rutina? ¿Hasta qué punto te estás cuidando? Por eso me encanta, porque viene acorde con lo que nuestro doctor hace un momento, ¿no? Nos recomendó temas del ejercicio, que inicies estos 10 puntos que me encantaron. Por cierto, los apunté. Y esas son de las cosas que a veces dejamos pasar. Entonces, la pregunta para nuestro auditorio de esta mañana es, ¿qué ajustes puedes hacer en tu vida cotidiana para que todo funcione mejor? ¿Qué harías, Amparo? ¿Qué ajustes? Un pequeño ajuste, así que de pronto te viene a la cabeza. ¿Qué puedes hacer para que sea mejor tu día que no? Para mí. Claro, claro. Ok. Los ajustes que yo haría sería estar más organizada durante la semana, tener calendarios de actividades que tienen que hacer mis hijos y actividades que tengo que hacer yo, más organizada en casa, como que incluir mucho más a los niños en las labores de casa, eso muchas cosas. ¿Verdad? Como que empecé a decir que sí tengo que hacer muchos cambios. Se siente, ¿no? De pronto cuando uno empieza a ser consciente, ya viste como uno de pronto cuando lo piensa y dices, hay que hacer conciencia y la conciencia a veces no está como muy a la mano. No. Nos volvemos robots, si lo vemos así. Sí. Te paras temprano, vas, dejas, ¿no? Tu rutina de la mañana, los niños, la escuela. Como que el corpecito ya sabe lo que tiene que ser. Claro. Al final, el día, sí. ¿Cómo terminas? Cansada, seguramente. Exhausta. Exhausta. Y no porque no estés haciéndolo bien, tal vez falta algo que ajustar para que tu día sea no solamente productivo, sino también disfrutable. Es como el ejercicio, lo que decía el doctor, me encantó. O sea, haces lo que te gusta. Claro. Y eso incluye también los temas de organización. Si tú tienes una herramienta que te guste para organizarte, este es el momento. El mes Virgo nos invita a hacer esa reflexión de todas las cosas que estoy haciendo medio bien para hacerlas bien. Y las que estoy haciendo mal, pues es una reflexión para que es mi oportunidad. realidad, porque todo se va a poner, digo, alineado. Y por ahí me da risa porque algunas veces me preguntan, oye, ¿qué onda con el mercurio retrogrado? ¿No? Porque ahorita estamos en mercurio retro. Y siempre le echamos la culpa a los pobres mercurios retrogrados. Yo también. Al final. Oye, me siento súper mal. ¿Por qué? ¿Cómo están los planetas ahorita? ¿Qué es lo que está pasando? O llegué tarde. Híjole, no me lo vas a creer, pero fue por mercurio, ¿no? El accidente acá. Bueno, se me tronó la computadora. Fue mercurio, mercurio. Claro, claro. Más allá de eso, ¿no? El mensaje del universo que nos da en esta oportunidad es para sentarnos, uno, a observar. Ok. Dos, hacer una pausa. Ok. Tres, reflexionar. Y cuatro, ajustar nuestra trayectoria. Eso es lo que nos invita el mes de Virgo. Fíjate qué bonito, ¿no? Ajá. Observar, pausar, reflexionar y ajustar trayectoria. Es una oportunidad. Por eso hablo que este es como un enero. Es como en enero que empiezas todo con ganas de voy a hacer ejercicio, voy a, ¿no? Todas tus metas. Esta es una oportunidad. Septiembre es como mi enero. Pero es nada más para los Virgo o en general para todos. Estamos hablando ahorita del mes de septiembre. Del mes de septiembre, pero no solamente para los Virgo. Claro, aquí implica pa' todos. Ah, pa' todos. Por eso digo feliz cumpleaños, Virgo. Ahorita vamos a darles a ellos su mensaje en específico. Ok, adelante. Una de las cosas interesantes que tiene en este momento, si volteamos hacia arriba y los planetas, por eso vamos a hacer este mensajito un poco con la astrología y con la numerología. Ok. En este momento, como dije, tenemos a Mercurio retrogado y señoras y señores, lo tenemos hasta el 15 de septiembre. Así que flojitos y cooperando. El ser retrogado, esto es importante porque siempre pensamos que retrogado es retroceder y es una forma de, digamos, entender la palabra. Pero los planetas no retroceden. Ok. Esto no existe, pues. Ok. Es una forma, digamos, óptica, una ilusión óptica que uno, pues, en la antigüedad, los antiguos veían como que el planeta hacía un retroceso, pero en realidad no es eso. Repito, es una ilusión óptica. Esto que nos invita, justamente, cuando tú tienes o ves o escuchas algo retrogrado, es justamente porque va más lento. Ok. Y la oportunidad de que vaya algo lento, ¿de qué sería? Imagínate en el tránsito, ¿no? Vas en el coche, vas a... Y de pronto te toca el tráfico parado, que casi no pasa, me parece, ¿no? Ahorita vamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto te paras en medio del tránsito? Porque, pues, nos pasa a todos. ¿Y qué haces? ¿Qué puedes hacer cuando ya estás en medio de eso? Pues esperar. Sí, claro. Hay unos que nos enojamos, ¿no? Queremos, le decimos al de enfrente, ¿cómo es posible? Quítate. Bueno, ni siquiera sabemos qué pasó. Ayer me tocó tráfico en San José del Cabo y venía un hombre atrás de mí, pitándome, como si yo tuviera un helicóptero. Un saludo muy especial para ti. Como si yo tuviera un helicóptero, o sea, o mi carro tuviera para levantarse e irse. ¿Qué ruido con la gente? Así es. Eso es justamente... Todos estábamos en un embotellamiento. Eso es justamente lo que pasa cuando tenemos planetas retrogrados. Porque todo se alenta. Y uno quiere rapidez, inmediatez, rápido. Lo quiero rápido, pronto. Y como dijo el doc, peladito y a la boca. Y no es así. En estas épocas tenemos que tener calma. Ese es el primer punto. Y cuando tienes a Mercurio Retrógrado, y esto es para todos, porque esto es universal, hay que comprender básicamente o alentarnos a revisar nuestros planes, nuestras rutinas, nuestras prácticas de salud y tus procesos de pensamiento. Eso es lo que nos regala Mercurio. Por eso me encanta, porque al lugar de estar pensando que tiene que ver mucho con, pues sí, con pequeños accidentes, que tiene que ver mucho con temas de tecnología. Sí, 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 también. Pero vayámonos como más a la profundidad, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve tener un Mercurio Retrógrado? Bueno, pues es para que hagas una pausa y observes, ¿no? Observes cómo te expresas, ¿no? Y ese es el primer gran punto. Hemos andado muy peleoneros. ¿Cómo te vinculas? Ok. ¿No? Hemos andado muy peleoneros. Entonces, ¿cómo te vinculas? Oye, aquí todos los de saber vivir, ¿no? ¿De qué? Me voltean a ver. Ok. Así digo, haz una pausa, relájate, ajusta ese vocabulario, ¿ok? Para que puedas bajar a tierra todas tus ideas y proyectos, porque Mercurio tiene que ver con la mente. Ok. Así que, mientras más tranquilito estemos, más fácil van a fluir todos los proyectos. Ok. Ok. Tenemos al buen Júpiter, también gigantesco, enorme, que tiene la retrogradación, pero hasta el inicio ayer, que es maravilloso, yo lo veo maravilloso, porque lo vamos a tener hasta el 30 de diciembre. Y esta es una gran oportunidad que nos da el universo para ampliar nuestra visión, revaluar creencias y estabilizar nuestros planes. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas en este periodo te va a sostener para los próximos años. Ok. Así que, hagámoslo bien, ¿no? Por eso este es un gran inicio para este programa y para muchos otros proyectos que están arrancando en el mes de septiembre. Ah, bueno, que están arrancando en el mes de septiembre. Claro. Auguro éxito, gracias. Por supuesto, porque arrancaste con un Júpiter retrógrado el día de ayer. Ok. Así que está, o sea, alineado al universo. Ok. No solamente tenemos al Júpiter, también tenemos a nuestro papá, digo, sí, el míster, papá, Saturno, ¿no? Ok. Y para la gente que de pronto empieza, ay, ¿qué es Saturno? A ver, todos fuimos a la primaria, sabemos que, hasta no sabemos la cancioncita, ¿no? Los planetas. Por eso decimos, la alineación de los planetas, ¿cómo anda, no? Claro, claro. Bueno, en el caso de Saturno, que va a estar hasta el 11 de noviembre, aquí Saturno, este sí es más estricto, más rígido, y nos está pidiendo que todas esas creencias que te traías del año pasado, este año ya no funcionan. Ok. Hay que desecharlas, hay que liberarnos, hay que, si yo el año pasado pensaba que no era buena para tal cosa, o sea, ¿de dónde sacaste esa creencia? ¿Quién te la dijo? ¿Quién se atrevió a la mejor a decírtela, no? Tienes que hacer conciencia de lo que pensaste que hiciste el año pasado mal, este año no hay forma, o sea, tienes que quitarte esas creencias limitantes, ¿vale? Ok. Nos vamos con Neptuno, que también está retrogrado, antes Urano, Urano también, ve cuántos planetas tenemos retrogrados, tenemos, bueno, de hecho ayer Venus se fue, pero tenemos Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter y Mercurio, o sea, casi todos los planetas están retrogrados en este momento. Ok. Entonces, en el caso de Urano va a estar hasta el 24 de enero, así, ¿vale? Ok. Aquí tienes que darte cuenta qué cosas son importantes para tu vida. Ok. Ok. Anótalo, qué cosas son importantes para tu vida. Este es el momento para hacer reflexión. Ok. Neptuno hasta el 6 de diciembre va a estar retrogrado y él te invita a que revises esas cosas, ideas subterráneas que nadie ve, que solamente tú sabes, para que las comprendas mejor. Es tiempo de perdonar, ya, ¿no? Y de dejar ir, de soltar, de cerrar ciclos, ya. Ya, por favor, no se metan en ese vorágine de estar en la misma rueda todo el tiempo. Ok. Y por último, Plutón te dice que va a estar así hasta el 11 de octubre. Te pide reflexionar sobre estos cambios profundos porque para que algo viva, algo debe morir. Y en ti, y bueno, estoy hablando literalmente de la vida, estoy hablando de creencias, hábitos, para que entre algo nuevo en tu vida tienes que dejar morir otra cosa. Ok. Relaciones. Claro, todo, 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 todo. Todo lo que ves que no te ayuda, claro. Ahora, ya estamos en la parte final. Vamos a hablar del mes universal a nivel de numerología 7, ¿no? Y esto es justamente para todos los cumpleañeros, cumpleañeros virgonianos. Esta vez les toca conectar. Les toca quitarse velos. Les toca, sobre todo para quienes son muy estudiosos, este es un buen mes para empezar a estudiar algo, ¿sabes? Y felicidades para quienes ya iniciaron algo en su vida en ese sentido. Ok. Si no eres virgo y también estás haciendo esto, pues triples felicidades, ¿no? Pero esto es en especial para los virgo. Es importante reflexionar de manera profunda hasta qué punto te sientes cómodo con lo que hoy haces, ¿no? Porque a lo mejor te hace falta un empujoncito a donde quieras llegar, pero pues te tienes que preparar. Hay que estudiar, ¿no? Algo, inglés, computación, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Son tiempos de reflexión, tiempos de progreso. Es un mes para aprender, para concretar ideas, sueños. Por eso creo que me encanta septiembre. Y este es un mes de alto crecimiento para tomar grandes decisiones. Ok. Así que muchas felicidades para mis amigos virgo. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Oye, pues nos están sintonizando muchos virgo. Gracias por sus mensajes. Aquí los estoy contestando. Y dicen, ¿qué es lo que nos tienen para nosotros? Ok, ahí les va. ¿Qué es lo que vamos a regalar? Pues, como estamos de manteles largo y es nuestra primera edición, vamos a regalar a los tres primeros virgo, que cumplen años en el mes virgo, les vamos a regalar su estudio personal numerológico de cumpleaños. Sí, perfecto. Una persona que nos llame aquí al 145-8182 y 83. Una persona que nos mande un WhatsApp al 624-161-4897. Y el otro lo vamos a regalar ahorita por redes sociales en la transmisión que tenemos completamente en vivo en arroba Amparo García Los Cabos. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque son sumamente importantes estos estudios numerológicos. A mí ya me lo hicieron, cambia la vida. Ahorita Alan Ramírez me dijo, excelente numeróloga. A mí también me hicieron mi estudio numerológico. Muchas gracias. Y yo sé que hay muchos que lo han probado, que han tenido la experiencia. ¿Ya tenemos al ganador? ¿Sí? Eso. Sí, perfecto. Excelente. ¿Lo vas a meter al aire? No, ya tenemos al ganador entonces. Ya tenemos al ganador del 145-8182 y 83. Falta el de WhatsApp 624-161-4897. Marquen, mándenos su WhatsApp, por favor, para que se lleven su estudio numerológico. Y ahorita lo vamos a regalar por red social. Muchísimas gracias, mi querida Pilar. ¿Cómo te podemos seguir? Me pueden seguir por Instagram y Facebook como Vibraciones Mágicas. Ahí me encuentran. Ahí directamente también pueden preguntar lo que necesiten, quieran, alguna recomendación, por supuesto. Y nos vemos todos los miércoles, primeramente Dios, a las 10.30, aquí en Saber Vivir. Gracias. Oye, teléfono, para que se pongan en contacto contigo. 624, claro, 624, 624-158-5333. Por favor, anótenlo, 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 anótenlo. Ahí, con mucho gusto los saludo. Por lo menos saluden, también se vale. También se vale. Claro. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros. Bienvenida. Gracias. Todos los miércoles, aquí la tendremos. Gracias. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.